Música Horas y minutos se consumen sin cesar en el reloj Y aunque es conmigo el tiempo se quedó parado el viernes que te quiste Veo los pájaros silbar en el mismo cantar aquella tarde El viento con su aroma es el mismo que soplaba con tu adiós Desde que no estás igual que ayer o antier o el viernes Me está matando el mismo vacío y el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste, mi vida se quedó hecho un desastre No pasan las horas, los días son interminables porque tú no estás Desde que no estás, las alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado porque también Hoy es un viernes sin tu amor Desde que no estás igual que ayer o antier o el viernes Me está matando el mismo vacío y el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste, mi vida se quedó hecho un desastre No pasan las horas, los días son interminables porque tú no estás Desde que no estás, mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado porque también Hoy es un viernes sin tu amor Música Música Gracias por ver el video